Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, nos invita hoy, precisamente al renovar en nuestra vida el relato de la Última Cena, a hacer esto en conmemoración de Él. ¿Qué es esto? Pidámosle, hermanos, hoy al Señor que nos permita comprender el sentido real de la Eucaristía y en qué consiste el sacerdocio real de Cristo, que es aquel que también se nos ha dado a cada uno de nosotros. Bienvenidos a Evangelio en Acción. Esta semana que iniciábamos con la fiesta del Corpus Christi y que ya hoy, 6 de junio, al celebrar a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ha sido una semana de bellos textos eucarísticos que nos hablan de la experiencia de la cena con el Maestro, de la reunión de amigos que Jesús tiene para compartir el pan y el vino, que son su cuerpo y su sangre que da por nosotros. Ha deseado enormemente llegar a este momento y compartir con cada uno de aquellos discípulos con los que caminó durante más de tres años. Ha querido el Señor, precisamente, que sea en medio de esta celebración, en medio de este rito, que es un rito judío, donde Él hace su oblación, su entrega por nosotros. Yo les confieso que en la Eucaristía y en el poco tiempo como sacerdote he ido entendiendo que hacer esto en memoria mía, como decimos precisamente después de consagrar el pan y el vino, que hacer esto en memoria de Jesús no solamente es ofrecer el pan y el vino, es entregarnos por completo, es reconocer que así como su cuerpo se entrega por nosotros, así nosotros también estamos llamados a entregarnos por el Señor. La copa de la alianza, el pan de la salvación, es Jesús mismo que quiere que nosotros descubramos en su mesa los grandes tesoros y riquezas que tiene para nosotros. Hoy es un día para orar por las vocaciones, hoy es un día para pedirle al Señor sacerdotes, pastores, obispos, según su corazón, dispuestos no a mandar, no simplemente a celebrar misas, no, dispuestos a ofrecerse por el cuidado de su rebaño, a entregarse por el pueblo que Dios les ha consagrado. Hoy es un día muy especial porque precisamente también como bautizados reconocemos el sacerdocio que se nos ha dado desde el momento en que somos vinculados a la iglesia. La Eucaristía es la celebración de todos, en la que nadie está excluido, por el contrario, en la que todos participamos. Y aunque el sacerdote hace de presidente, todos nosotros somos invitados a ofrecer nuestra vida, nuestro corazón, nuestras ofrendas para que sean transformadas en Dios, para que sean precisamente vividas desde su amor. Que el Señor hermano nos bendiga y ojalá hoy tuviéramos la posibilidad de tener un momento de oración, de acción de gracias ante Jesús e Eucaristía, de participar de la Eucaristía o de buscar un momento de intimidad con Dios para reconocer que así como Dios ha deseado comer esta Pascua con nosotros, nosotros también deseamos un día llegar a su presencia y participar del banquete celestial. Que el Señor nos siga acompañando y que su presencia viva y real en la Eucaristía siga siendo un alimento que nos fortalezca, que nos anime, que nos reconforte y sobre todo que nos congregue en la unidad de los hermanos. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Amén.